Quiero decirte que esta serie de valientes y esforzadas ha sido una gran bendición para mi vida. Siéndoles muy honesta, antes cuando estaba preparando esta serie para este tiempo, lo hice porque de alguna manera yo sentía en mi corazón de que estaba lista para hablarles acerca de todos estos temas que hablamos en el primer video de la ruleta de la vida, porque a lo largo de los años yo sentía que ya Dios me había preparado y me había madurado en muchas cosas. Pero nunca me imaginé que esto iba a llegar a ser una nueva escuela, un nuevo proceso de formación para mí, porque a lo largo de todos estos meses que les he estado hablando sobre desarrollo personal a la manera de Dios, han pasado diferentes cosas y situaciones en mi vida que me han hecho y me han obligado a aplicar todo lo que hemos aprendido y desarrollado en esta nueva serie. Es algo que les quería confesar antes de comenzar. Esta nueva etapa de la serie en donde vamos a estar hablando sobre finanzas personales, porque me parece muy importante que ustedes también conozcan que yo sigo aprendiendo, que me sigo formando y que obviamente sigo tratando, así como ustedes, de desarrollarme día a día. Como pudiste ver en la parte de abajo del video, hoy vamos a estar hablando acerca de ese cambio de mentalidad que muchas necesitamos hacer para poder conseguir esa estabilidad económica. Algo por lo que muchas sufrimos, sobre todo las que son madres solteras. Es bastante abrumador, pero yo estoy completamente segura que la voluntad de Dios siempre es que nosotras pongamos nuestra confianza en Él y entendamos que nuestra estabilidad no nos la da nunca una empresa, sino que es Dios el que nos da esa estabilidad económica. Antes de comenzar, quiero dar un saludo súper especial al canal Reflexionemos con Rosy Ray y a Daniela. Muchísimas, muchísimas gracias por esos comentarios, porque siempre están súper pendientes de lo que subimos aquí en el canal. Y si tú quieres aparecer en el próximo video para que yo te pueda saludar, solamente debes comentar uno de los últimos videos. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Estoy súper feliz de estar aquí contigo otra vez. Todas las semanas, como siempre, estoy aquí tratando de traerte contenido de bendición que genere un cambio positivo en tu vida y te ayude a crecer espiritualmente y a seguirte desarrollando personalmente en todas las áreas de tu vida. Por si tú eres nueva y no me conoces, muchísimo gusto. Yo soy Estefany Monrique y te invito para que abajito te suscribas y le des clic a esa campanita de notificaciones para que nunca te pierdas los videos que subimos aquí. Bueno, les quiero contar que hoy vamos a utilizar mucha Biblia porque siento que es demasiado indispensable utilizar aquellos fundamentos bíblicos que nos comprueban lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos el día de hoy. Ustedes estuvieron muy juiciosas viendo el tema anterior en donde hablamos de desarrollo, de trabajo, fuera y de trabajo y casa. Creo que yo en uno de esos videos les tuve que haber contado un poquito acerca de mi trabajo. Estoy segura que en algún momento les he contado. Tenía dos trabajos. Uno de ellos me generaba un ingreso más alto que el otro. Pero quiero contarles que en la actualidad, por diferentes temas personales, solamente cuento con uno de ellos. Y no es específicamente el de el salario fijo, sino más como ese tipo de ingreso variable. En donde unos meses puedes estar muy bien, pero otros meses como que estás con el diario. Pero les cuento esto porque siempre, desde que yo comencé a hablarles a ustedes acerca de la palabra de Dios y de lo que Él ha hecho en mi vida, he sido demasiado transparente. Y espero que eso sea algo que nunca vaya a cambiar y obviamente que pues a ustedes no les vaya a incomodar. Pero en ese cambio, en esa transición, he aprendido muchas cosas. Y otras que ya conocía de años anteriores me ha tocado aplicarlas en este tiempo. Y por eso es que me motivé a terminar de una vez el tema anterior de trabajo, en casa, de emprendimiento, de todo esto. Para enfocarnos un poquito más en esa estabilidad financiera, una vez el Señor a nosotros, pues nos da ese trabajo o nos da ese espacio para que podamos empezar a emprender un negocio nuevo. Si tú no has visto ese último tema, te invito para que aquí le vayas a dar click y veas todos los videos porque sé que te van a edificar un montón. Bueno, miren, yo estoy muy segura que una de las cosas más importantes a hacer para transformar nuestro pensamiento y creer, reconocer 100% que es Dios el que nos garantiza una estabilidad económica y no una empresa es examinar primero tu corazón. Y yo sé que de pronto se estaban esperando otra cosa diferente a este primer punto posiblemente pero como les mencioné hace un momento, también ha sido una transición y un proceso de aprendizaje y de formación para mí y en todo este periodo creo que lo más importante que he aprendido es examinar cómo está mi corazón y qué está saliendo de ese corazón. Y para esto quiero utilizar lo que dice Lucas 6.45. Bueno, voy a leerlo desde el 43. Habla acerca del árbol y su fruto. Dice, Jesús también les dijo, ningún árbol bueno produce frutos malos y ningún árbol malo produce frutos buenos. Cada árbol se conoce por los frutos que produce. De una planta de espinos no se pueden recoger higos ni uvas. El 45 dice, la gente buena, pongan mucha atención a este pedazo, la gente buena siempre hace el bien porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal porque en su corazón está el mal. Ojo aquí, las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Bien, yo sé que si ustedes me logran captar la idea van a cambiar más rápido esa forma de pensar que les afirma que si no están en una empresa fijo, si no tienen un salario fijo, entonces les va a ir mal. Y aquí yo encontré una revelación demasiado grande para llegar a ese punto de madurez espiritual con el Señor en la parte financiera y es identificar y examinar qué está saliendo de mi boca, qué tipo de palabras están saliendo de aquí porque lo que sale de mi boca, dice la palabra, es lo que tengo en mi corazón. Si yo todo el tiempo estoy declarando no tengo trabajo, no tengo trabajo, no tengo plata, no tengo plata voy a decirle a esta persona que me preste dinero, necesito encontrar un trabajo que me dé una estabilidad financiera en este grupo empresarial yo voy a, mejor dicho, taparme. Y cosas por el estilo que hagan entender que tu estabilidad económica, que el hecho de que tengas plata en tu billetera en tu cuenta bancaria depende de un trabajo, automáticamente muestra que eso es lo que hay en tu corazón. Y nos sirve siempre decir, si Dios quiere, entonces voy a trabajar en ese lugar, ta, ta, ta. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere. Y Él en la palabra nos ha dado desde hace miles y miles y miles de años muchas promesas y muchas cosas que nos garantizan a nosotros una vida eterna, nos garantizan bendición, nos garantizan estabilidad económica, nos garantizan trabajo, nos garantiza todo. Pero no debemos olvidar que como lo dice la palabra también, sobre todas las cosas debemos guardar nuestro corazón porque de Él van a la vida. Este determina el rumbo de nuestra vida, dice en otra versión. Y así mismo nos recalca que sobre todo debemos amar a Dios. Tú no deberías andar preocupada por tener una estabilidad económica si en tu corazón hay frutos de confianza. Si tu corazón está completamente dependiente de Dios. Así que me parece muy importante que puedas tener en cuenta este primer punto y que empieces a examinar qué está saliendo de tu boca. Porque de esa manera va a ser más fácil notar si tienes un corazón dependiente de Dios o no. Si tienes un corazón que está dando frutos buenos o si todavía debes trabajar más en él. Porque no es una empresa la que te da una garantía y una estabilidad económica. Es Dios el que utiliza esas empresas o esos emprendimientos o esas ideas que brotan de ti para darte una estabilidad. Mira, cuando tú maduras en esta parte, yo lo digo por experiencia porque me ha pasado y yo siento que gracias a Dios he podido trabajar muy bien mi vida financiera en ese aspecto. Pero quiero darte como ejemplo lo que a mí personalmente me ha pasado durante todos estos años en los que he emprendido y trabajado desde mi casa haciendo diferentes tipos de trabajo por internet. Yo me acuerdo mucho que cuando yo comencé, yo no ganaba mucho dinero. Yo mensualmente no podía sacarme ni siquiera un salario mínimo legal vigente colombiano, que es como lo mínimo que puede ganar una persona en Colombia. Era muy difícil poderlo hacer de manera mensual, pero el Señor a mí me enseñó a ser constante y a entender que Él en esos momentos me daba lo que yo necesitaba. Fue tanto lo que Él me formó en ese tiempo que automáticamente comencé a decirle cada vez que comenzaba un nuevo mes o cuando oraba acerca de mis finanzas y le pedía al Señor un poco más de trabajo, más clientes o más estudiantes porque ustedes saben que yo dicto clases de español online. Hasta el son de hoy, lo que yo siempre le digo a Él en oración es Dios permíteme tener esos estudiantes que Tú sabes que necesitan que yo les ayude con su español. Señor, yo confío que lo que Tú me vas a dar este mes es porque Tú sabes que es lo justo que estoy necesitando para este mes. Y si es Tu voluntad darme más en este mes, yo te pido Señor que me ayudes a ser una buena administradora de ese dinero porque posiblemente me estás mostrando que debo lograr un equilibrio y un balance para el siguiente mes y así sucesivamente. Yo hago una comparación de mis oraciones hace cuatro años por mis finanzas a mis oraciones actuales. De verdad que hay un cambio brutal porque antes yo vivía quejándome. Señor, no tengo plata. Señor, esto. ¿Por qué no me das un trabajo estable? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y es algo en lo que yo le doy muchas gracias a Dios. Me ha comprobado que es Él el que me da mi estabilidad completamente y no un ingreso fijo o una empresa. Tú puedes divinamente conseguir por tus propias fuerzas, tal vez intentando ayudar al Señor como hablamos en uno de los videos anteriores porque de verdad que es increíble la forma como a veces nos desesperamos y no, nos metemos en donde sea para poder conseguir plata. Puede que, bueno, tú consigas ese trabajo o aún, ¿sabes? Que el Señor te provea esa empresa para darte un ingreso mensual. Estás por un año, estás por dos años, estás por tres años. Pero resulta que de un momento a otro hay reporte de personal y te sacan de la empresa. O sencillamente pasan diferentes situaciones y cosas que te obligan a renunciar y a salir de ese lugar. Dime en dónde quedó la estabilidad. Puede que la hayas tenido por un tiempo corto, mediano, de pronto larguito, si has durado más de cinco años en ese lugar. Pero una vez que sales de allí, ¿en dónde queda tu estabilidad? Pero en cambio, cuando vemos esta situación de la estabilidad financiera en Dios, los trabajos en donde estemos o las labores que desarrollemos se convierten en un medio. Y así se pierda ese trabajo o tengas que renunciar por alguna razón, tu estado espiritual, mental y hasta físico, confía ciegamente en que así como el Señor te permitió tener una provisión a través de una empresa o a través de algo independiente, en el momento en el que se termine, algo nuevo y mejor vas a tener, porque es Él el dador. Uno de mis versículos favoritos es el Salmo 1, que habla acerca de ese árbol que está junto al río y que nunca se marchita, siempre está dando fruto a su tiempo. ¿Por qué me gusta mucho este versículo? Porque aunque sea difícil y muy frustrante para mí esperar, me ha formado bastante comprender que todo tiene un tiempo, que hay tiempos en donde debes sembrar, hay tiempos en donde debes regar y hay otros tiempos para cosechar. Pero la clave para salir bien en cada uno de esos procesos es ser como ese árbol, estar siempre al lado de ese manantial, al lado de ese arroyo, de ese río, al lado de esa fuente de agua viva que es Dios, porque Él es el único que nos permite dar esos frutos que el mundo no nos ofrece. Quiero utilizar otro que está en Jeremías 17, 7-8 que dice, este habla específicamente sobre la provisión de Dios, miren dice, pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchitan ni deja de dar fruto. Dense cuenta que dice, y no se da cuenta cuando llega el calor. Eso me hace entender a mí que cuando estamos bien plantados, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, somos bendecidos hasta tal punto de ni darnos cuenta cuando los problemas llegan. A mí personalmente me ha pasado en que he tenido épocas así, en donde yo sé que me hacen falta muchas cosas en mi área económica, pero es increíble que no siento preocupación, es increíble que no me estreso, pero sí estoy completamente llena de ideas para emprender más, para buscar otras formas de bendecir a los demás. Porque yo he podido comprobar que cuando mi pasión está en bendecir a otros, siempre voy a obtener una retribución. Dice, sus hojas siempre están verdes y nunca se marchitan. Eso fue todo por el video del día de hoy. Espero de verdad que haya sido de gran edificación. Recuerda que tu responsabilidad es compartir esto con personas que tú sabes que lo están necesitando. Y nada, yo te espero en mis redes sociales. Que tu amor sea siempre inagotable como el de Papito Dios. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Un abrazo. Chao.